La ventaja fundamental es la ventaja de disponer ya de unos productos de los procesos ya creados que te permiten comenzar a trabajar de forma inmediata. La ventaja de hacerlo sin necesidad de ningún tipo de elemento. La ventaja de poder dirigirte a todo tipo de usuarios, no solo usuarios internos de tu compañía, sino que puedes llegar a trabajar con colaboradores externos e incluso con tus propios clientes pueden ser usuarios de AM Plus y sobre todo el impacto que tiene en las organizaciones a nivel de organización, gestión de procesos, eficiencia, disponibilidad de la información en tiempo real. Esos son los valores fundamentales de AM Plus. Y todo esto, como hemos comentado, de una forma absolutamente sencilla, sin necesidad de grandes infraestructuras y sin necesidad de un proyecto complejo. Facilidad. Competitividad. Eficiencia. Seguridad. Futuro. Comodidad. ¿Qué es movilidad? La movilidad es la flexibilidad. Comodidad. 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 Comodidad.